Ante ustedes, Claudia Martínez. Pues Orbel, muchísimas gracias. La verdad nos sentimos afortunados, nos sentimos privilegiados y muy honrados de estar esta tarde compartiendo con todos vosotros a nivel internacional. Vamos a tener una jornada extraordinaria sábado y domingo, Universidad del Éxito Mundial. Ocúpate de que cada integrante de tu equipo esté aquí conectado. Estos eventos nos crean la atmósfera personal correcta que provoca el crecimiento de toda la organización. Por eso yo te invito hoy a tomar lápiz y papel, porque las leyes del crecimiento de un networker es donde nos van a entregar todas las herramientas, las claves, los códigos que nos van a ayudar a seguir desarrollando nuestro liderazgo y a direccionar correctamente nuestro crecimiento y el de todo tu equipo. Nuestra intención en estos dos días es seguir impulsando, educando, preparando, capacitando a todo ese ejército de hombres y mujeres que están presentes en más de 130 países del mundo a cumplir con su misión de ser semilla de esperanza. Estamos comprometidos a hacer el camino, estamos decididos a hacer el cambio y estamos determinados a recuperar la libertad y a retomar el control de la vida. Hoy quiero felicitarte, Social Economy Networkers, sí a ti, por el extraordinario trabajo que están haciendo día a día. Gracias por su coraje, por su valentía. Hoy quiero animarles a continuar con su crecimiento y evolución para desarrollar la mejor versión de ti mismo. Gracias a todos los que hacen parte de este sueño y juntos seguimos y estamos construyendo un mundo realmente que a todos nos tiene enamorados. Queremos seguir construyendo, queremos seguir haciendo, queremos seguir sembrando. El tema que me han permitido hoy el doctor Nevarez desarrollar es un tema que a mí me llena de alegría, que me llena de entusiasmo, que me llena de emoción, porque habla de propósito, habla de visión. Es una ley y las leyes son normas, son reglas, son principios, son verdades. Si nosotros logramos alinearnos a través de esta información, vamos a seguir un crecimiento exponencial porque todo empieza de dentro hacia afuera. Pero realmente, ¿qué es propósito? Es la razón para la cual fuiste creado. A mí esto me llena de emoción por una razón, porque cuando yo le dije sí a esta oportunidad, para mí todos eran conceptos nuevos. Para mí propósito, visión, mentor, legado, eran palabras completamente desconocidas. Yo creo que como la gran mayoría de las personas a nivel internacional, como que estamos vivos, pero muertos en vida, porque no sabemos ni hemos descubierto para qué nosotros hemos nacido. Por eso, yo recuerdo cuando yo le digo sí a esta oportunidad, yo quería libertad financiera. Yo escuché la información, yo vi y hablé de ese ingreso residual, pensé en que yo podía recuperar mi vida, que yo podía recuperar mi libertad. Yo quería tener tiempo para mis hijas, yo quería tener tiempo para vivir, porque yo trabajaba 14 horas al día y no tenía tiempo para vivir. Y veo la posibilidad de activar la economía a través del ingreso residual y de actualizarme dentro de este cambio económico. Y les he de prometer que no entendí nada. Y aquí es donde va el propósito y la visión. Inmediatamente yo me conecté al sistema. Yo me conecté a los audios del doctor Nevarez, porque les estoy hablando de hace 14 años. Hace 14 años no había la revolución tecnológica que estamos viviendo en este momento. Pero sí es verdad que yo me conecté a esa información. Yo escuchaba al doctor Nevarez, me levantaba muy prontito por la mañana, porque yo quería aprender. Había algo, yo sentía como un llamado dentro de mí que me decía, Claudia, tú debes pertenecer a ese equipo. Ese es tu lugar, tú debes estar ahí. Y yo no entendía por qué, pero yo escuchaba el poder de una visión, la visión, y a mí me bajaban las lágrimas. Yo me conectaba con algo que yo no alcanzaba a comprender. Pero con el paso de los años me he dado cuenta que lo que sucedió es que yo me conecté con un propósito. Yo con el paso de los años descubrí que yo nací para ser parte de Social Economic Networkers. Que yo nací para desarrollar mi potencial y nací para ayudar a que otras personas también puedan desarrollar su potencial y su liderazgo. Pero realmente, ¿qué es visión? Visión es lograr ver el final desde el principio. Hay varias cosas, ¿eh? Está la visión del equipo, está la visión personal, son dos cosas completamente diferentes. Pero si nosotros nos logramos ubicar y trasladar a encontrar ese, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es realmente lo que quieres hacer? Si nosotros hablamos de Social Economic Networkers, la visión de Sen es transformar y cambiar la vida de las personas y guiarlas a que puedan vivir una vida de abundancia y de prosperidad, donde el tiempo y el dinero, ¡guau! Donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para que las personas puedan hacer lo que ellas quieren hacer. Y con esto quiero recordarte, o me acuerdo ahora mismo de una anécdota que para mí fue muy impactante. Hace alrededor de unos tres años estábamos nosotros con el doctor Nevarez en Colombia, precisamente, estábamos Pepe, Susana, el doctor Nevarez y yo y estábamos cenando, estábamos hablando. Tú sabes que en todas las experiencias a nivel empresarial, en los equipos, en las organizaciones, el crecimiento nunca se hace exponencial verticalmente. Hay vaivenes, suben, bajan, pasan situaciones, hay desafíos, que a mí me encantan los desafíos porque siempre nos elevan, ¿no? Nos obligan a ir más allá. Y resulta que estábamos comentando y yo empiezo a compartir con él algunas situaciones que yo veía que estaban pasando. Y él con su sabiduría se queda tan callado, tan reservado, no me contesta esa noche y al día siguiente me dice, me manda un mensajito muy prontito por la mañana. Y me dice, y esto lo cuento porque se me quedó grabado para toda la vida. Y seguro que muchas de las personas que yo tengo muy cerca saben, porque lo repito con mucha frecuencia, porque tiene que ver con nuestra visión como equipo. Me escriben el mensaje, SEND ya vio el final desde el principio. Seremos la organización más grande del mundo en network marketing y la de mayor impacto social. No importa cuáles van a ser nuestros desafíos, no importa cuáles van a ser las circunstancias, ya el final existe. O sea que tu éxito personal ya existe. Hacer parte de Social Economy Networkers para ti te abraza para que tú consigas también tu éxito personal. Y vamos por nuestro éxito colectivo, que es convertirnos en la organización más grande del mundo y la de mayor impacto social. Por eso es importante identificar el propósito, porque el propósito es la matriz del liderazgo. Cuando nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos es porque ya podemos ir caminando a ese lugar y vamos confiados. Nosotros vamos seguros. El sentido de propósito, un sentido de destino es lo que nos da el propósito. Y me encanta esa frase, el que no sabe a dónde va puede llegar a donde no quiere. Wow, esto nos puede pasar a cualquier persona. Yo hoy te invito a que saques espacio. Yo hoy te invito a que tengas el tiempo de meditar. ¿Qué es lo que te hace feliz? Hay que pensar, hay que sacar ese espacio. A veces la vida nos lleva tan corriendo, porque si yo analizo no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas, todos corremos hacia ninguna parte, buscando un estilo de vida que parece inalcanzable siempre. Pero evalúate, piensa, dónde has estado, qué has hecho de tu vida, dónde te encuentras ahora, hacia dónde te diriges. Si nosotros nos sentamos a reflexionar en eso que te hace feliz, porque esto es muy importante, es bueno escucharnos, es bueno explorarnos, porque hay algo interesantísimo, es el 90% de las personas mueren sin saber para qué nacieron. Yo tengo tanto que agradecer al equipo, yo tengo tanto que agradecer a esta oportunidad financiera, porque cuando nosotros generamos dinero y tiempo, rescatamos nuestra vida, para tener espacio de hacer lo que realmente es importante. No correr siempre hacia ninguna parte. Por eso el propósito te da sentido de destino, es la matriz, es el punto de partida hacia donde nosotros nos dirigimos. Hay tres tipos de personas, fijaros que existen tres tipos de personas, y esto es muy aclaratorio, para mí lo ha sido, los que no saben lo que les gustaría hacer. Y fijaros que desarrollando este tema, yo me encontré que cuando yo empecé en esta oportunidad, yo hacía parte de ese primer grupo de personas. Yo no sabía lo que quería hacer, ¿por qué me di cuenta? Porque fijaros cuáles son las características de las personas que no saben lo que les gustaría hacer. Fijaros que están confundidas, carecen de sentido de propósito, no tienen dirección en sus vidas. Si están creciendo, no lo hacen enfocados, no pueden desarrollar su potencial porque no tienen ni idea hacia dónde están apuntando. Van a la deriva. Guau, así me sentía yo, yo me sentía perdida. Pero hay otro tipo de personas, que son las personas que saben lo que les gustaría hacer, pero no lo hacen. ¿Y saben por qué no lo hacen? Por miedo. Y estas personas se sienten frustradas, porque ellas quieren hacer algo, pero no lo pueden hacer. Les da miedo de pronto descuidar sus ingresos o lo que están haciendo ahora, por temor, muchas veces les impide cambio, o sea, el temor no los deja avanzar. Lo que es importante es que no importa cuál sea la razón, ellos también se quedarán sin desarrollar su propósito. Pero fíjate en lo siguiente, hay personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen. Y ahí es donde estamos nosotros, los integrantes de Social Economy Networkers. Sabemos lo que queremos hacer y lo estamos haciendo. ¿Y cómo nos sentimos? Pues nos conocemos a nosotros mismos, tenemos una gran pasión por lo que estamos haciendo, estamos enfocados y nosotros sentimos que hemos nacido y hemos sido creados para lo que estamos haciendo. La palabra que mejor nos define es realizados. Piensa y evalúa en dónde te encuentras y haz un plan de trabajo para llegar a ese lugar donde tú quieres llegar. Descubre tu propósito. Esto es tan importante, o sea, cuando tú te das cuenta de para qué has nacido, sientes una gran felicidad dentro de ti, sientes una gran alegría, pero te tienes que evaluar, tienes que sacar tiempo, por qué estoy en esta oportunidad, qué es lo que he visto, qué es lo que espero lograr de esta oportunidad, qué quiero para mi vida. La persona más importante en el equipo en este momento eres tú, porque de ti, de tu matriz sale el resto de la organización. ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Lo que estoy haciendo me dirige a lograrlos? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Todas esas preguntas yo las tenía cuando yo trabajaba 14 horas al día. El primero que dijo no fue Pepe. Él fue la primera persona que me dijo, mami, ¿tú en qué te estás metiendo? Una casa grande, cinco chicos, adolescentes, o sea, todos los desafíos estaban presentes, pero la vida no se trata de excusas, la vida se trata de resultados. ¿Qué quieres para tu vida? Yo vi que era la oportunidad que yo podía transformar mi vida y transformar la vida de las personas que estaban a mi alrededor, porque somos el ejemplo de nuestros hijos, somos el ejemplo de nuestros padres, somos el ejemplo de la sociedad. Por eso es importante lo que tú estás haciendo el día de hoy, por eso yo te felicito por estar aquí. Por eso sé que a partir de hoy, después de que se entreguen todos estos códigos, tú vas a sentarte en tu casa y vas a reflexionar y te vas a dar cuenta exactamente qué es lo que te motiva y hacia dónde te diriges. Hay cinco pasos para lograr nuestro propósito. El primero es tomar conciencia, o sea, es importante hacernos esas preguntas, es importante detenernos y saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. Tus decisiones, tus acciones, lo dirigen realmente a donde tú te quieres ir. ¡Wow! Hay que pararse y reflexionar muchas veces en nuestra vida para saber qué es lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos. Es de reflexión realmente el identificar nuestro propósito, el tener clara nuestra visión. Ese segundo paso para poder lograr nuestro propósito es la pasión. La pasión es eso que te da una energía, que a mí me decía ahora la niña que traduce en italiano, Claudia, tienes que ir más despacio. Y yo digo, es que me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque yo siento esa alegría, yo siento esa energía que es muchas veces incontrolable con lo que yo estoy haciendo. La pasión te hace ser decidido. Yo voy tras esto y no me importa lo que pase. A mí me pasó, yo recuerdo que Pepe me decía, pero tú estás loca, pero tú te crees eso. Y yo decía, sí, yo me lo creo. Esa es mi oportunidad, esa es mi solución. Y lo he visto en el transcurso de los años con muchas personas. La pasión es ese combustible que te pone en marcha la motivación. ¿Y qué es la motivación? Que nos motiva a actuar, a actuar de manera constante y permanente. Cuando estamos apasionados, estamos llenos de energía, nos levantamos temprano, podemos tener largas jornadas de trabajo, pero siempre estamos sonriendo, estamos felices y nos acostamos tranquilos y felices sabiendo que lo hemos entregado todo. Yo te digo algo, si no amas profundamente lo que haces, es difícil que te sientas apasionado. Por eso es importante que te enamores de tu visión, que te enamores de tu propósito y que te enamores de la visión y el propósito de Social Economic Networkers. Un millón de familias transformadas. Yo no sé tú cómo te sientes con eso, pero cuando yo lo siento, yo digo, wow, un millón de familias. Entonces es, quiero dar planes, quiero dar planes, quiero dar planes, quiero estar con las personas, quiero compartir, quiero contarles mi experiencia, los quiero llenar de mi energía para que ellos puedan ver lo que tal vez no ven sus ojos. Porque la visión es algo que se ve con el corazón. Es algo que tú sientes, que tú sabes, que tienes una certeza total de que lo vas a conseguir. La pasión está nutrida por tres fuentes importantes. Wow. La pasión por lo que haces. Y con esto yo quiero traer anotación varias cosas. Las cosas te gustan o no te gustan. Eso es fácil identificarlo. Si tú te despiertas con ganas de hacerlo, yo no sé cómo te pasa a ti, pero yo estoy feliz todos los días y quiero todos los días estar contactando con personas. Y aunque me ganara los millones de dólares del mundo, yo quiero seguir haciendo esto. Porque me gusta ser de semilla y de esperanza a la gente. Y para mí hay un ejemplo muy claro. Y hay una persona que hace muy poquito tiempo entró a la organización. Él se llama Marvin Lemus y él es de Honduras. Es una persona cuadrapléjica. O sea, ni los brazos ni las piernas le funcionan. Y es una persona que nosotros la vemos dando planes desde por la mañana a las 7 de la mañana hasta la noche a las 10 de la noche. Y él está concentrado y conectado con la posibilidad de ser una herramienta para tantas personas. Ahí es donde aparece esa pasión por lo que haces. Él está conectado. Él se siente feliz. Para nosotros ha sido de gran inspiración verlo. Entonces, cada vez que nos llama, Claudia, necesito apoyo. Pepe, necesito apoyo. Es inevitable que nosotros podamos estar con él para seguir evolucionando y seguir conectando y contagiando a otras personas de esas posibilidades. Pasión por los resultados. En la noche de ayer, antes de ayer, se incorporó al equipo David. David es de Mérida, de México. Y él me decía, Claudia, tengo ganas de tener tiempo para mis hijas. Para mis hijos. Tiene dos niños y una niña. Es médico de profesión. Pero me decía, no tengo tiempo para absolutamente nada. Quiero tiempo. Ya no es que yo quiera vivir con lo básico. Pero es que mis hijos exigen otras cosas, quieren otras cosas y yo quiero darles otras cosas. Por eso, muchas veces, a las personas se van por la bendición que ofrecen los ingresos residuales. Cada persona va a entrar aquí viendo algo diferente. Pero todo lo que alimente tu pasión y tus ganas de seguir adelante va a ser válido para que tú lo puedas conseguir. También esta pasión por quién lo haces. El legado. Esto es algo que yo aprendí aquí. Yo no sabía. Yo pensé que mi trabajo terminaba con mi familia. Pero aquí yo me di cuenta de las posibilidades de dejar un legado. Cuando yo hablo con Ayinde. Ayinde es de Nigeria. Lo conocimos y él estaba economista, con dos carreras de económica. Y estaba pidiendo en la puerta de un supermercado en Madrid. Yo recuerdo lo primero que nos dijo fue, lo que más agradezco es que ustedes me han ayudado a recuperar mi dignidad. Porque la había perdido. Hay muchas situaciones que las personas viven. Por eso nuestra oportunidad, nuestro mensaje es tan válido para cada persona. El poder dejar un legado, el poder servir a los demás. Nos apasiona el poder saber que otros se van a beneficiar de lo que nosotros hacemos. El tercer paso para lograr el propósito es la inspiración. Y yo aquí tengo que traer un modelo. En Social Economic Networks tenemos muchos modelos de inspiración. Muchos. Animar a los demás para alcanzar altos niveles de esfuerzo, rendimiento, actividad para obtener resultados excepcionales. A mí me encanta el doctor Herminio Nevarez. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero él nos mantiene a todos alineados con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa vitalidad. Y son muchos, muchos los empresarios, muchos los líderes, muchos los networkers que nos están animando. A mí me encanta ver la pasión de Giovanni Perotti, de Lili Sánchez, de Ángel Molina, de Johnny. Son muchas las personas que están avanzando y nos están sirviendo como modelo de inspiración para que nosotros nos elevemos y podamos llegar a otro nivel. ¿Y qué es lo que produce la inspiración? El ejemplo. El ejemplo es lo que da la inspiración. Ser un modelo, ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Podemos estar contando muchas cosas maravillosas, pero si nuestras acciones no se están alineando con lo que estamos diciendo, no vamos a inspirar a las personas que están a nuestro lado. Y eso es lo que hacen nuestros líderes, todos los empresarios, todos los grandes networkers, de Social Economic Networkers, son ejemplos vivos de que su mensaje y su trabajo está alineado con su propósito. Comunicar con pasión. Comunicamos, o sea, la comunicación tiene que ser positiva, alentadora. La comunicación tiene que ser positiva, nunca negativa. A veces nosotros decimos, no, pero si está pasando tal cosa, ¿por qué no hablamos de eso? Y a veces es nuestra ignorancia, porque a veces nosotros cuando hasta ahora pasa, sobre todo cuando no se ha evolucionado, cuando se pierde de perspectiva el propósito del equipo, cuando se pierde de perspectiva la visión del equipo y creemos en los problemas. Esta es una habilidad que desarrollamos los networkers. Nosotros solucionamos problemas, pero no los alimentamos. Nosotros decidimos ir más allá de las situaciones para poder solucionarlos. Por eso somos catalizadores. Eso es lo que nos permite a nosotros apagar el fuego y seguir avanzando. Porque nunca nos debemos encontrar con nuestros líderes para hablar de nada negativo. Las personas que comunican con pasión, los networkers que comunican con pasión, cuentan historias y hacen preguntas. Yo soy tan feliz cuando estamos dando los planes y podemos sentarnos con las personas y preguntarles, ¿qué te gustaría mejorar en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón que te gustaría solucionar o hacer? Y tú ves a las personas cómo se les despierta la esperanza de la posibilidad de que su vida puede transformarse y puede cambiar. Yo creo que es una de las cosas que más disfrutamos todos nosotros. Saber que estamos llevando un mensaje real, saber que tenemos una herramienta real y saber que podemos ayudar a todas las personas. Los líderes inspiradores también son colaboradores y buenos jugadores de equipo. A veces el ego no nos deja jugar bien en equipo. A veces creemos que porque no me llamaron a mí, yo soy menos importante. Y no es verdad. Nosotros todos hemos aprendido en Social Economic Networkers a que todos somos importantes. Por eso el crecimiento personal nos ayuda a madurar, para entender que todos estamos localizados en un lugar específico para una misión específica y solamente estamos listos para apoyar al equipo. Para eso es para lo que nosotros nos hemos desarrollado y nuestra mentalidad se ha desarrollado en esa área. Todos somos importantes, recuerda esto. Todos somos necesarios, todos somos únicos y todos juntos estamos trabajando para lograr todos y cada uno de nuestros sueños. Por otra parte, tenemos el cuarto paso para lograr nuestro propósito y es la atracción y la asociación. Y aquí yo quiero hacerte recalcar algo importante y es la asociación. Tenemos que ser muy, muy precavidos a quien le prestamos nuestros oídos, porque las palabras son semillas que se siembran y germinan. Si no estamos escuchando palabras positivas que nos eleven y que nos permitan evolucionar, podemos estar deteniendo nuestro crecimiento. Valora, observa quién está donde tú quieres estar y sigue sus pasos. Es la mejor manera de que nosotros podamos llegar a donde queremos llegar. La asociación es lo más importante. Yo recuerdo a mi abuela que me decía, O sea, uno es el resultado de las personas con las que se junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es algo que se ha escuchado toda la vida. Por eso es importante que selecciones. Selecciona la información que escuchas, selecciona los libros que escuchas, selecciona los audios que escuchas, selecciona todo lo que te vaya a llevar hacia donde tú quieres ir. Por eso es importante que sigamos el sistema. Nuestro sistema está completo, está integrado. Tenemos personas con resultados que están en el lugar que nosotros queremos estar. Por eso no te distraigan. No mire ni a la derecha ni a la izquierda. Tú enfócate porque este momentum que estamos viviendo a nivel internacional no nos permite a ninguno de nosotros perder el tiempo. Busca esa asociación exitosa para que puedas alcanzar lo que tú quieres. Y el quinto paso, el quinto paso es la acción. La acción es esas pequeñas metas que nos van a llevar a los resultados. No pongas excusas. Saca la agenda. Coloca lo que tú quieres lograr. Coloca tus sueños grandes, grandes. No te permitas distraerte. Los pasos son sencillos. Son nueve. Sueños, metas, compromiso, lista, invitación, plan, cierre, seguimiento, planificación empresarial. Volvemos a empezar. Sueños, metas, compromiso. Solista, invitación, plan, cierre, seguimiento. Volvemos a empezar. Acción. Esos son los pasos sencillos que nos van a llevar a los resultados. Estamos en el mejor tiempo. Estamos en el mejor momento. Social Economic Networkers. No podemos distraernos. Saca el tiempo. Evalúate. Busca tu propósito. Escúchate qué es lo que te hace feliz. ¿A dónde quieres llegar? Siéntate con la persona que te está mentoreando, con tu líder, con tu patrocinador. Habla con él. Dile esto es lo que yo quiero. Enséñame a cómo conseguirlo porque sabemos que es fácil. Muchos de nosotros estamos viviendo esa libertad y esa paz mental que da el haber identificado porque has nacido. Tú viniste a hacer algo que nadie puede hacer por ti. Nadie. No eres una equivocación. Tú llegaste a este mundo porque tenías que hacer algo exclusivo. Algo que solo te corresponde a ti. No te distraigas. Y te voy a dejar con algo que para mí ha sido súper revelador. Súper revelador. Nosotros tenemos unas grandes herramientas, la guía Forjando Líderes para el Futuro. Yo le doy gracias al doctor Nevarez por sacarse el tiempo de escribir estos libros. Dios mío, esto es una bendición. En vez de estar uno distrayéndose con un montón de libros que aparecen, que si fulano, que si mengano, que si el otro. ¡Mira! Está aquí. Aquí está la información. No te pierdas. No te pierdas que nuestra visión está marcada y nuestro camino está marcado. Y fíjate lo que el doctor Nevarez escribe aquí en la página número 35 dice Los miembros de Social Economic Networkers estamos poniendo nuestras vidas en nuestro propósito, en nuestra misión. Estamos trabajando en dirección a nuestro destino. Estamos transformando el mundo una persona a la vez. Somos una fuerza de cambio que influenciará al mundo y a la economía mundial. Estamos creando la nueva generación de empresarios del siglo XXI. Una generación de empresarios diferentes, con principios, con valores, con el carácter, con la integridad, para hacerlo correcto. Influenzaremos a los gobiernos y a los sistemas para provocar un cambio que beneficie a la sociedad en la que vivimos. Cuando un miembro de Social Economic Networkers llegue a un lugar, se sentirá su presencia por lo que hacemos. Nos conocerán por nuestros frutos. La siembra que hemos hecho en el mundo dará frutos y la cosecha será abundante. Siéntete orgulloso de pertenecer a Social Economic Networkers, una organización cuyo propósito va más allá del dinero, de las cosas materiales, de los productos. No somos una red de mercadeo más. Somos la organización de mayor impacto social en la historia. Como miembro de Social Economic Networkers, su nombre estará inmortalizado en la historia porque habrá dejado un legado a futuras generaciones. Esto es lo que nos separa de cualquier otra empresa de redes cuyo objetivo es meramente financiero. Hoy quiero retarte a que deje de poner excusas y pretextos. Usted puede escoger quedarse donde se encuentra ahora o puede elegir ir en persecución de sus sueños. Usted, en la suma de las decisiones que hace cada día, saque su vida del estancamiento y decida poner acción. Dios le ha dado el poder para que logre sus sueños y Social Economic Networkers está lista para ayudarte. Mil bendiciones a todos. Muchísimas gracias y vamos a seguir disfrutando de esta extraordinaria tarde. Gracias a todos. Mil besitos y nos vemos pronto. Seguimos avanzando. Gracias. Gracias.